¿Cómo unidad del corregimiento volador afectados por el no funcionamiento del puesto de salud y las vías de acceso? El CAMO, el puesto de salud, aquí en nuestro corregimiento, es un corregimiento de 1.080 habitantes, vuelve lo digo, y mire, no tenemos sino una cajita de fósforo, un puesto de salud que no llena los requisitos, ahí no tenemos nada, da, como eso he dicho, hombre, cerquita de aquí, de Montería, cerquita del departamento de Córdoba, y cómo es posible que nosotros estemos sufriendo de la salud, más de dos años, ocho meses, que aquí no viene un médico, no viene una enfermera, aquí no han hecho brigada, aquí hay una cantidad de enfermedades en la comunidad, yo como acción comunal he vivido eso, de una rasquiña en el cuerpo, ahora un niño, los niños que han salido aquí con rasquiña, ¿dónde hay que sacar a esos niños a tierra alta? Hace rato, Volador es un pueblo que viene sufriendo concerniente a las vías carreteables, y aquí hay muchos cultivos como papaya, plátano, yuca, maíz, arroz, muchos productos agrícolas, y entonces el progreso de un pueblo se ve reflejado a través de sus vías, de sus carreteras, para que los productos vayan a la mesa de cada consumidor, llámese el departamento, o sea, la capital de Córdoba o el municipio de Tierra Alta, pero si no tenemos carretera buena para transportar nuestros productos al casco urbano, aquí se estancan y aquí se nos dañan los productos, ¿por qué? Porque no hay comercialización de los productos. Aquí este pueblo tiene un potencial de votos por ahí de 600, 700 votos, que siempre en tiempos de política vienen y nos visitan para recogernos los votos, llámese para gobernación, para alcaldía y para representación de la Cámara, para senadores, para presidencia de la República, es más, pero se nos olvidan de nosotros cuando ya se pasan esos tiempos de elecciones y no vienen y miran al pueblo, no miran las necesidades que tiene este pueblo. Este pueblo necesita un buen puesto de salud. Esta comunidad pide una pronta solución de estas necesidades en la zona.